Esto es el centro de la cadera, aquí no tiene ni el rabillo ni la tapilla, es el centro centro, entonces el rabito este hacia atrás De aquí separaríamos lo que es la cadera de la chuleta, entonces por este corte vamos a empezar a filetearlo Alisamos un poquitín Y sobre la marcha, según se va fileteando, ahora la vamos a filetear entera, pero si no la fileteásemos entera, si le quitamos todo le estamos quitando la protección a la carne Entonces esto es mantequilla Se quita un poquito, siempre se le deja algo Y esto sería hasta atrás, el rabo este siempre nos indica la posición, al tener dos músculos, por si no tenemos claro como tenemos que filetearlo Porque uno siempre te guías por las vetas, pero cuando hay varios, por ejemplo en la rabadilla el musculito este hacia atrás te indica la posición El sentido contrario a este músculo sería el centro de la cadera Hay la cadera transversal a lo que es el rabito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!